Pues bien, como leíste, en el día de hoy vamos a tratar un poco acerca de este Cenecio Azul o Cenecio Serpents. Te voy a contar acerca de los secretos que tiene esta bella planta. También te voy a contar un poco acerca de mi experiencia, cómo yo la cuido y cómo es que ha llegado a este tamaño tan bonito desde que estaba tan pequeño. Pues bueno, vamos a ir. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángel y en este canal hablo acerca de cuidados sobre suculentas, sobre plantas de interior o de exterior. Y bueno, si te interesa este contenido recuerda suscribirte en el botoncito color rojo que te está apareciendo por aquí abajo. Y dale a la campanita para que te aparezca mi contenido cada semana. Antes de continuar, te quería mostrar este adorno que hicimos en el canal, con una cazuelita de barro. Por si no lo has visto, vayas a ver este video. Aquí está ya como tal el avance. Como pueden ver, está muy bonita, está muy cuidada. Y si quieres hacer una, te invito a que vayas al link que está aquí arriba y que veas cómo realizar tu propia cazuelita. Pues ya tenemos aquí nuestro cenecio. Como pueden ver, está bastante saludable la raíz. Incluso en este de aquí, ya le está saliendo un brote nuevo. Y quiero que vean que está bastante grande. Sin embargo, tiene muy poca raíz. Y bueno, es ideal para macetas chiquitas. Y a pesar de que están chiquitas, crece. Sin embargo, como ya les había mencionado antes, cuando las tenemos en un lugar más grande, tienden a crecer más rápido. Y pasa esto, que se propagan mucho más rápido. ¿Sale? Entonces, ahorita la voy a sembrar. Como van a ver, voy a utilizar tierra de la que se utiliza normalmente para jardín. No le voy a echar nada más. Y así la voy a cultivar para que ustedes vean que no es necesario implementar diferentes sustratos. Y que a pesar de eso, nuestras plantas viven muy bien. En ocasiones, la perlita, la vermiculita y todo eso se utiliza para que no estemos tan preocupados de que si se queda el agua en el sustrato, se nos vaya a llegar a pudrir. Sin embargo, pues, a mí no me ha pasado algún problema respecto a este sustrato. Por eso lo sigo utilizando. Y bueno, eso ya sería decisión de ustedes. Si quieren utilizar este sustrato o implementar la vermiculita o la perlita. Pues bueno, vamos ahora sí a plantar este cenecio y a ponerle unas suculentas alrededor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bien! Bien, pues ya acabamos de plantar nuestro cenecio. Y les quería mencionar algo. Cuando lo compre, estaba así de pequeño. Y como podrán ver, ya está bastante grande. En cuanto a mi experiencia, esta es una de las plantas que llegan a crecer más rápido y en menos tiempo Este lo compré aquella vez que fui a Xochimilco Les voy a dejar el link en la parte de acá arriba Por si gustan ir a ver cuando yo fui a Xochimilco Y bueno, como les decía, yo lo estoy cultivando en una exposición durante la mañana Le da sol, como son de las 12, le da sol todavía Y a partir de ahí ya le da sombra Lo que quiere decir que cuando el sol ya está mucho más fuerte Ya no está, este bonito senencio ya no está en el sol como tal Sin embargo, he escuchado y aparte he leído que se puede tener perfectamente en el sol Bien, la manera en la que yo reproduzco este senencio Simplemente dejo unas hojitas abajo Y corto en la parte de aquí Esto lo dejamos que selle, que cicatrice Y después lo metemos en la tierrita Ahorita les voy a mostrar unos que tengo Que ya tiene tiempo que yo hice Y bueno, este se reproduce muy rápido Porque pues ya tenemos aquí uno Y le van a salir retoños en cada hojita que tenga Le van a salir retoños aquí, aquí, aquí Ya después que estén un poco más grandes Esos los podemos retirar Y igual los ponemos en la tierra Ahorita les muestro todo lo que yo he reproducido de este senencio Y pues bueno, vamos a ver Como les mencionaba, yo ya he reproducido varios Tengo bastantes ya Y por ahí tengo otros sembrados con unos arreglos Bueno, como les mencionaba del esqueje Vamos a dejar que cicatrice esta parte de aquí Al menos por unos dos días Lo podemos dejar incluso a una semana Sin embargo, con dos días yo creo que es suficiente O también podemos enterrar directamente así en la tierra Pero no vamos a regar Sino pasando los dos días Porque si no, se nos puede llegar a pudrir la parte de aquí abajo Y va a ir corriéndose la pudrición así Hasta que perdamos nuestro esqueje Bien, pues aquí ya le coloque unas plantas Le quería poner puras que ya estuvieran con raíz Sin embargo Le voy a tener que poner unas que no tienen Que son unos esquejes Como vemos ya Ya cicatrizaron Y bueno, los vamos a ir colocando aquí Estos ya tienen una semana Que yo los dejé cicatrizando Y por eso los vamos a usar Algo que les quería mencionar Es de que el Cenecio Se conoce como Cenecio Blue o Cenecio Serpents Es una planta arbustiva Lo que quiere decir que no llega a medir más de un metro Y se expande por el suelo Cubriendo como tal el suelo No es un cubre suelos El cubre suelos vendría siendo los tipos de sedum y todo eso Pero la diferencia es la altura como tal Sale Un arbusto tiende a crecer un poco más Que una plantita que es rastrera y que es cubre suelos Y bueno, ahora sí Voy a seguir poniendo unas plantitas por aquí Todas las que estoy colocando aquí van a crecer y van a bajar ¿Sale? Estas tienden a crecer Y a colgarse como tal Todas las que le voy a colocar aquí Hacen esa función Igual lo que es el sedum en este rubro octito También tiende a colgar Y bueno, todas estas pueden estar en sol Todas las que estoy poniendo aquí Y sus requerimientos de agua son los mismos ¿Vale? Aunque yo la verdad Riego todas mis suculentas Cuando veo que el sustrato ya se ha secado Si veo que el sustrato sigue mojado O sigue húmedo No riego Bien, pues ahora sí Vamos a hacer un riego ahorita Lo podríamos hacer después Esperar unos dos días Para asegurarnos también Sin embargo yo lo he hecho así Inmediatamente que tenés planto Yo riego Como ven con lo que es quejes Sin embargo voy a hacer el riego Porque ya tenían una semana cicatrizando Entonces no va a haber ningún problema En que yo Pues le eché agua al sustrato Pues bien, esos son los cuidados Que yo le doy a este cenecio Como tal No es una planta difícil de cuidar Es muy fácil cuidar esta plantita Y como les mencioné Crece muy rápido Se reproduce bastante fácil Así es que si te gustó el contenido De este video Recuerda apoyarme con un dedito arriba Y compartiendo con alguien Que creas que le guste Este tipo de contenido Y pues bueno Nos vemos en un próximo video Espero que te guste Recuerda dejarme en los comentarios En la parte de aquí abajo Y yo te estaré comentando Constantemente Lo más rápido que pueda Ya para despedirme Les quería comentar Que tuve varios comentarios Acerca de un gallito que tengo Y bueno En los videos se ve que está Como tal en un huacal Sin embargo No es esa su casa Esa solamente es La puerta de su casa Por donde le damos de comer Al gallito Y no lo puedo tener Estrasadamente suelto Porque En primera tengo un perro Y pues En la noche no sé Si vaya a ser de las tuyas Y en segunda Es agresivo ese gallito Entonces Pues para evitar Que vaya a lastimar a alguien Lo tenemos en su casa Sin embargo Está bien cuidado Y todo lo demás Y pues bueno Ya aclaro ese punto Ahora sí Gracias Gracias Gracias